Tengo que decir que esto no es una reacción como tal, ya que el video yo ya lo oí, pero aún así tenía que coso, por más que lo oí, me sigo cagando de la risa, y es que es brutal, es brutal, a ver, como siempre grabo todo con el celular, me cuesta hacer todo con unos hermanos, es brutal esto. Sous, hijo de puta, he grabado este de mapas. Ay, por Dios. Es que es brutal. ¿Se pasa Acrópolis 100% real? Ay, no pasó lo interesante y ya me estoy cagando de risa. Me mata ese fondo de pantalla que tiene. Yo por las dudas no lo mostraré porque yo... Ese fondo de pantalla por las dudas no lo mostraré porque yo veo que YouTube me elimina el video por eso. Y me ha pasado por el que me elimina videos por puras estupideces. Acrópolis. Acrópolis. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Hijo de puta que es! Encima miren la cara, tiene una cara de concentración cuando se nota que es todo alto La primera vez que lo vi yo estaba como que... ¡Para! ¿Sos jodas? Y después vi que la absorbe como... Como hacían el efecto cuando es alto Yo estaba como que... ¡Sos un hijo de puta! Che mira que perfecto stream flying y yo lo puedo hacer un stream flying así ¡Ay se sorpa este chavo! Sonidos Tan 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 tan... Tan 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 tan. ¡Van a parecer muy sobreactuado! Heje. Parece sobreactuado. Porque aparte lo es, pero a la vez es posta Me causa una risa Se santa, que chavo, se santa Atropolis con el pie No es real lo que es hacer Atropolis con el pie 100% real, no fake No, 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 no Encima me mata ya que después Sous le da los Los diez outs Ay César César, falta chabón César Cómo César Prima de este índigo Cómo César para este chabón Ay Dios Repito, yo ya vi el video pero aún así era como que Tenía que subir un video acerca de eso ya que dijo que Espero que les haya gustado este video Si fue así dale link, hace lo que quiera Yo con esto soy feliz Chao Gracias por ver el video